que tal banda primero que nada les quiero decir que ando malo de la garganta por eso mi voz suena de esta manera bueno sin más que añadir me preguntan que si el mara será culpado sobre la muerte de crash loco y eso es algo que no se puede saber ambos estuvieron amenazando con pistolas y recuerdo que el king de la furia lo dijo en un vídeo que el día de mañana que crash o mara les pasara algo esto pasaría pues básicamente se convierten en sospechosos principales pero el mar es un rapero que asiste a eventos y pues tiene trabajo si él tiene una cortada no se le puede acusar de nada pues el problema ya tiene unos meses pero eso ya es algo de lo que la autoridad se debe de encargar y se tiene que hacer su investigación en la cual si él no tiene nada que ver tiene que salir de ese caso sin ningún problema aparte al leer esta nota de una página le están echando la culpa a otras personas pues dice lo siguiente una agresión a balazos ocurrida la noche de este miércoles en la colonia infonavit estadio en guadalajara dejó un saldo de una persona fallecida y cuatro lesionadas de acuerdo a la información recaudada por las autoridades fue hacia las 21 horas que se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles monte éveres y batallón de san patricio en la citada colombia unidades de la policía de guadalajara acudieron al lugar al parecer se trató de un pleito entre pandillas lo que derivó en la agresión los oficiales se encontraron en el cruce de batallón de san patricio con equidad a un hombre tendido sobre el suelo el cual ya había fallecido cerca se encontraban otras cuatro personas las cuales estaban lesionadas dos leves una regular y una más grave los lesionados fueron atendidos por servicios médicos de la unidad mario rivas en el planetario hacia las 21 horas con 20 minutos la situación ya estaba controlada de acuerdo a testimonios de los habitantes de la zona los agresores pertenecían a una pandilla rival conocida como los caballos quienes actuaron en una agresión directa en contra de un grupo de personas que se encontraban en el lugar los sujetos tripulaban un par de camionetas una gris y otra negra descendieron de los vehículos y comenzaron a disparar en contra del grupo de personas para abordar de nuevo sus vehículos y escapar no se informó hacia dónde aunque se montó un operativo de búsqueda sin éxito personal de ciencias forenses acudió a levantar el cuerpo e indicios sobre los hechos entonces ahí le están echando la culpa a una banda contraria llamado los caballos así que pues sinceramente no creo que el mara tenga algo que ver en esto pues el pleito de ellos ya fue hace tiempo creo que pues a veces los pleitos se olvidan y ahí quedan o ahí mueren se dieron un tiro pasó lo que pasó y pues esperemos todo se solucione y pues hablando de que es lo corte pues que más que en paz descanse ya i confess father i confess i've been living wrong i know